¡Alamas, calmas! ¡Y a su hoja! ¡Y a esa baja! ¡Alojama! Tenemos palabras, tenemos unción, tenemos poder, entonces hay que hablar la palabra de Dios. Entonces hay que predicar la palabra de Dios. ¿Ale, por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener miedo? Si el Señor está conmigo, y si es conmigo, ¿quién contra mí? Hay que enfrentar al diablo, hay que enfrentar a Satanás, porque el mismo Cristo lo enfrentó, el mismo Cristo lo lanzó fuera, el mismo Cristo lo reprendió. Anelote, dice la Biblia, alabándose a Dios, que Dios posee ese poder sobre la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, y tenemos la unción del santo. Tenemos la unción del santo. ¿Cuánto latín? Yo tengo la unción del santo, dígalo. Yo tengo la unción del santo, dígalo. Hay muchas veces lo que pasa es que la iglesia no está cayendo la palabra de Dios. Hay mucha gente dentro de las congregaciones que están convencidos y no están convertidos. Hello, ¿a quién me oye? No me dejen solo. Hay mucha gente que está dentro de nuestras congregaciones que solamente están convencidos. Pero no están convencidos. No están arrepentidos. No sienten dolor por el pecado. Que muchas veces testifican y dicen, yo era drogadicto. Gloria a Dios, yo era drogadicto. Se gozan porque eran drogadictos. Hay que sentir dolor por el pecado. ¿Cuánto sienten dolor por el pecado? Diga, yo siento dolor por el pecado que me cometí ayer. Dígalo. Hay que sentir dolor. Hay que arrepentirse adelante de Dios. Para que entonces esta palabra vaya creando en nosotros uno de los seres. Aleluya, dice la Biblia. El apóstol Pablo hablando de los corintios. Él le decía, de modo que se conecte en Cristo. No es la criatura. Es las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero la palabra trae cambio en nuestra vida. La palabra trae una metamorfosis. Ay, mi alma, la va Dios. Ay, mi alma, la va Dios. Pues la iglesia somos nosotros. Tenemos el poder. Tenemos la unción. El Cristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 19. Es aquí te doy poder. Te doy serpientes y escorpiones. Y sobre todo fuerzas del mar. Y nada te dañará. Nada te dañará. Pero la iglesia tiene que creer esa palabra. La iglesia tiene que comerse esa palabra. Cuando Dios le hable ese quiere. Él dice, agarra el rollo y cómetelo. El ojo a quien me oye. ¿Alguien me oye? Ese que le dijo Dios. Ese que le ponte en pie, agarra el libro y cómetelo. Cómete ese rollo. Cómete ese rollo.